Aunque los técnicos de televisión española se están preparando para grabar 5 horas con Mario en el Estudio 5 de Prado del Rey, esta no es Lola Herrera, es su doble de luces. Alguien que repite el diálogo y los movimientos del personaje para que operadores de cámara, sonido y técnicos en general puedan estar listos cuando llegue la actriz. En dos sitios que van cortos. Los dos puntos aquí y allí. Aquí y aquí. Yo creo que es una de las cosas más difíciles que he hecho en la tele. Un monólogo de casi hora y media con un personaje en un espacio cerrado. Bueno, pues yo he intentado que la coreografía de planos y tal y de movimientos sea un poco, esté ajustado a lo que estamos contando. Y resaltar lo que Lola hace, que bueno, yo creo que es que Lola es tan impresionante, lo que hace que, bueno, nosotros se los damos a su servicio y haga lo que haga ella, está bien. ¿Hay bien una virgenciata? Pues porque es humano, porque es humano, porque siempre es así. ¿Qué? ¿Qué?